Vamos a ver qué tenemos. Bueno, Tribunal Constitucional anula la resolución del Ministerio de Trabajo que reguló oficio de las trabajadoras domésticas. El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la resolución que estableció un régimen regulatorio para el trabajo doméstico en la República Dominicana que dispuso la contratación obligatoria y regulada por el Ministerio de Trabajo horarios limitados a ocho horas diarias y la inclusión en el sistema dominicano de seguridad social de estos empleados. La decisión del Constitucional se informó ayer martes con la publicación de la parte dipositiva de la sentencia sobre un recurso de la acción directa de inconstitucionalidad interpuesto el 16 de diciembre del 2022 contra la resolución 14-2022 sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El dispositivo indica que admite y acoge el recurso y en consecuencia declara no conforme con la Constitución esta resolución emitida el 25 de agosto del 2022 y ordena la comunicación de la presente sentencia por comunicado número 3523 Secretaría del Tribunal Constitucional a la parte accionante, al Ministerio de Trabajo o al organismo que emitió la resolución también al Congreso Nacional y a la Procuraduría General de la República Esa es, mis amigos, la información Vamos a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que se anule la resolución del Ministerio de Trabajo que regula oficio de las trabajadoras domésticas? Esa es la pregunta ganó el feedback 809-829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta ¿Está usted de acuerdo con que se anule la resolución del Ministerio de Trabajo que reguló oficio de las trabajadoras domésticas? Muy bien Vámonos a saludar a Carolina Medina mientras tanto Buenos días Buenos días equipo Buenos días Fulvio Buenos días Amado Buenos días Yayan y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano Muy bien Adelante con el tema Carolina Sí, miren muchachos desde inicio o desde esta iniciativa del Ministerio de Trabajo y de alguna forma reafirmada por el Congreso Nacional y entendemos que debió de ser también a través del Ejecutivo que se estuviera motivando toda esta regulación del trabajo doméstico en la República Dominicana lo que sí es en principio lo que sí desde el principio nosotros podíamos ver el nivel de cosas en este ambiente laboral en este sector laboral que no estaban aclaradas de manera correcta en esta resolución porque qué se da con los trabajos domésticos que no quedó aclarada aquí o que no quedó organizada que es lo que ellos buscan o regulada los trabajos domésticos no son sólo un trabajo de ocho horas de una oficina necesariamente pueden ser menos horas hay gente que va tres veces a la semana a una casa eso no está estipulado en esta nueva o en esta resolución o en este hecho histórico como ellos le llamaban pero hay gente que va una vez a la semana a las casas a limpiar hay otras que se van a las tres de la tarde a una casa de una casa donde trabajan hay otros que se van los viernes de una casa donde trabajan hay otros que se van cada quince días en una casa donde trabajan hay una serie de cosas que se da en esta relación trabajo doméstico y el hogar que no es tan mecánico como han querido plantearlo cuando tú tienes a alguien en tu hogar que te ayuda con el cuidado de los niños que te ayuda con el cuidado del aseo del hogar no sólo es la implicación de este trabajo hay otro tema que es lo que tiene que ver con el hecho de tú convivir con una persona que de alguna manera a través del tiempo y si la relación es buena se vuelve hasta parte de tu familia no sólo es de que ah mira yo vine te cuidé el envejeciente te cuidé el niño nos vemos hay otras cosas del día a día que no se vislumbran en esta resolución y que es casi imposible de eso que se da en la convivencia en los hogares con esas personas que son los que te crían tus hijos adultos ya tus hijos desde pequeño hasta adulto y que le dicen la nana que le dicen la tía que le ponen sus nombres todo esto se estipula no creó un ambiente de discordia creó un ambiente de discordia importante en los hogares donde el cabeza de hogar el dueño de hogar señores chamo donde el cabeza de hogar estamos sudando aquí donde el cabeza de hogar donde el cabeza de hogar señores tiene que regular a través de la tss ese es otro punto para una familia para una persona que nunca ha manejado el tema de la seguridad social como busca el gobierno aunque creó los mecanismos complejos de por sí porque ni los que trabajan en las empresas tienen que buscar personas externas para que le trabajen la tesorería bueno entonces todo el tema debía de caerse en algún momento claro que está regular regular pero no en la manera y en la forma en que ellos lo hicieron en principio por eso no prosperó señores porque aquí cierro amado porque aquí tanto el ministerio de trabajo vendiéndose como los santos populistas el mismo Luis Abinader el mismo gobierno hacen las cosas por el momento para ganarse a un grupo de gente sin pensar es realmente como lo harán muchas gracias Carolina ya adelante miren cuando vi la información ayer y luego vi que el equipo de producción enviaba el guión del programa con este tema como tema colectivo inmediatamente en horas de la noche era obligación nuestra entonces entrar a la página del tribunal constitucional para ver la sentencia note que la sentencia íntegra no ha sido publicada sino que lo que fue publicado fue el dispositivo a través de un boletín que publica el tribunal constitucional y por tanto entonces yo de manera particular como abogado no me voy a referir al fondo porque desconozco los argumentos que utilizó porque pudieran ser los que yo creo pero al no tenerlo con una base al yo no tener la sentencia y ver los argumentos que utilizó el tribunal para anular esa resolución entonces me quedo en el aire y por tanto no me voy a referir al fondo sino me voy a referir a la importancia del tribunal constitucional en los países si ustedes se dan cuenta como planteaba la compañera carolina ciertamente esta es una decisión verdad que iba tendente al populismo a ganarse a un sector a ganarse el sector de las trabajadoras domésticas que son muchísimas en la república dominicana y dándole un poquito también de beneficio en cierto aspecto beneficiándola porque caramba las personas que te cuidan tus hijos que atienden tu casa y que no tengan un seguro médico eso no parece algo humano y desde ese punto de vista es importante que se busque la forma de regular y que estas personas tengan la oportunidad de tener acceso a un seguro médico ellas y su familia que poco tiempo tienen yo a veces con la joven que trabaja con nosotros allá en la casa uno quisiera buscarle todas las comunidades porque porque tú dices por esta persona llega aquí temprano y se va tarde o sea no tienen prácticamente una vida como quizá la tenemos nosotros que podemos ir a nuestra casa a almorzar al mediodía y que tenemos quizá la movilidad en el día que podemos salir de la oficina que podemos hacer cualquier diligencia ellas casi no tienen esa oportunidad salvo con un permiso especial por lo que implica su trabajo entonces lo importante de esto es destacar la importancia del tribunal constitucional que está sirviendo de control al poder que le dice el poder hasta aquí tú puedes llegar porque eso que tú acabas de hacer choca con la constitución y no va y eso es lo importante que podamos tener en nuestro país un tribunal constitucional que funcione como es el tribunal constitucional de la república dominicana hay que sentarse a leer la sentencia para que ustedes vean lo que es el derecho y ojalá y ojalá esto no es un mandato eso es una sugerencia ojalá que los jueces jurisdiccionales de primera segunda instancia se lean se lean siempre al tribunal constitucional porque ahí hay derecho ahí hay derecho y es importante que vayamos avanzando hacia un derecho mucho más contemporáneo moderno fulvio bueno doctor nosotros tenemos una carta matna que es la constitución y tenemos un tribunal que regula la administración de esa constitución y que bueno que está ejerciendo sus funciones en materia de la jurisprudencia y de la interpretación de la constitución en este caso la constitución dominicana y me pregunto ¿cuál es el escollo? ¿qué de malo hay que a servidores a trabajadores se le dé seguridad social? ¿se le pueda regular dónde están chocando los marcos jurídicos con la constitución dominicana? yo creo que es un buen momento para que parte de los miembros del tribunal constitucional y el ministerio de trabajo ahora mismo el ministerio de trabajo debe de abocarse a una búsqueda exhaustiva dentro de lo que permite la constitución y no dejar de lado la buena intención de darle a estas trabajadoras y estos trabajadores la oportunidad de tener facilidades que otros trabajadores tienen en el caso de la seguridad social un seguro médico y condiciones de vida más asegurada pero sin dañar sin menoscabar lo que es el fiel cumplimiento a nuestra constitución es una buena oportunidad para que el ministerio de trabajo vuelva llegue se instruya y haga entonces lo propio de presentar nuevamente una resolución ya previamente estudiada por el tribunal constitucional bien mira hay cosas que hay que verlo con con muchos criterios por ejemplo realmente uno no tiene la parte nada más tiene la parte dispositiva no tiene el cuerpo de la sentencia lo que quiere decir que no sabemos exactamente en que parte el tribunal constitucional entiende que la resolución choca con derechos constitucionales porque hay muchas veces una serie de derechos que la gente no identifica cual es o por qué choca con la constitución porque los derechos sobre todo los fundamentales tienen algo que se llama el núcleo esencial y ese núcleo esencial es lo que es la parte más importante es como digamos el tuétano del hueso es como digamos el corazón de la madera es más o menos eso lo que significa y definitivamente habría que ver ahora bien hay que tomar en consideración independientemente de las buenas intenciones que pudiera haber tenido el ministerio pero el ministerio tiene que entender que no trabaja para una clase sino que trabaja para lograr un equilibrio en el área que maneja en el área de su interés porque miren cargarle por ejemplo un pago adicional al pago que se hace que tenga que ver con el seguro de salud de las trabajadoras domésticas implica que una gran mayoría adicional de seguro implica que la gran mayoría de la gente deje abandone a esa persona o retire del trabajo a esa persona porque muchos hogares lo podrán pagar pero la gran mayoría de los hogares clase media gente que trabaja la pareja que se sacrifica para tener a alguien que pueda cuidar de sus hijos mientras está afuera uno lo entiende pero agregarle sobre todo en una situación de crisis económica como la que tenemos nosotros donde la canasta familiar está en las nubes agregarle tres o cuatro mil pesos adicionales óigame es terrible es difícil y eso lo que eso se dijo desde el primer momento esto lo que va a provocar es que mucha gente busque la manera de cómo organizarse y evitar tener una trabajadora en su casa porque se le va a disparar el presupuesto mensual entonces todas esas cosas hay que verlas todas esas cosas hay que verlas lo cierto es que mientras no tengamos la sentencia completa para ver en dónde choca esta disposición con la constitución pues indudablemente que estaremos hablando por boca de ganso es bueno es bueno saberlo definitivamente la ventaja de tener un tribunal constitucional como decía ayer ya son son precisamente estas cuando se organizó el primer staff comenzaron a criticar al difunto Gómez Berguer sobre todo los criticaron mucho porque decían que su paso por la política de dónde venía criticaron incluso al presidente que era un perdeísta óigame independientemente de lo que de lo que haya ahí adentro tenemos un tribunal constitucional que fue durante muchos años una gran aspiración y definitivamente al día de hoy cuánto tiene como 10 años ya fue en el 2012 en el 10 22 22 23 no no menos 10 no 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 tampoco porque la constitución la constitución fue del 10 y el tribunal se constituyó en el 12 como 11 años más o menos lo que quiere decir que en estos 11 años el tribunal constitucional ha demostrado que es una institución y ojalá siga todo el tiempo así que no se pongan a inventar los políticos a buscar bandoleritos para ponerlo ahí porque son de mi gente porque el tribunal constitucional tiene que mantener su prestigio para que uno cuando ellos digan una cosa sea realmente boca de la ley es decir que cuando el tribunal constitucional diga esto es blanco es blanco punto al que usted lo vea de otro color buenos días buenos días amados buenos días fulvio y el yan carolina buenos días amables televidentes yo agradecido de dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él bueno habrán ustedes de recordarme cuando yo incluso le dije están llevando al presidente a un discurso de populismo clientelal le deben explicar mejor y como es posible que se pretenda establecer hogares empresas porque esa es la forma que yo creo que se debe de llamar por la resolución los hogares empresas porque tienen la característica que aparte de que emplea alguien para ayudar en el servicio de la casa que de hecho amado hoy día hoy día están por encima los 10 mil pesos normal sin que nadie le diga para tú poder tener un servicio mínimo debe pagarle 10 mil pesos normal ahora de ahí imponerle aquel hogar que recibe salario que es asalariado que tiene cuánto cuánto para pagar y que le cubra el día para ir a comer a su casa lo que pueden y a la vez convertirlo en una empresa e iba a ser muy difícil ahora adónde está el núcleo es que ninguna resolución está por encima de la ley lo dice la constitución y que la ley o el código laboral establece en el 258 y que para ello yo lo dije también aquella vez debía de haber sido debió de ser algo promovido en el congreso que pudiera modificar y recordarán también la discusión que tuve o cuando inscrispe a la defensora de estos derechos y notaba que se entusiasmaba de más porque eso no iba a prosperar y entraba en vigencia en diciembre algo así o cuando era en mayo cuando fue no 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 y definitivamente era una resolución nati muerta se le cayó el ojo entonces al ministerio de trabajo totalmente porque fueron proyectos populistas claro que todo el que piensa piensa en un sector deprimido de un sector que necesita cierta garantía que eso es gasto porque cuando se es una empresa tú estás beneficiándote de la fuerza de trabajo de una persona que tú le pagas o sea de alguna de alguna forma eso que tú inviertes en el trabajador tiene una tasa de retorno claro pero en la casa no tiene no hay empresa por lo menos así rápidamente físicamente para verla no la tiene tal vez física no no exactamente eso es lo que digo pero si en bienestar bueno también mientras tú estás trabajando tú te estás atendiendo los hijos y la calidad de vida correcto eso sí eso no es discutible eso no es discutible es decir eso hay que llamar al ministerio de trabajo que llegue a una mesa con lo que el tribunal constitucional no con el congreso es al congreso pero hay que ver lo que diga el constitucional todavía no está completa la sentencia lo que pasa es que lo que pasa es que entiendo que la parte fuerte que se ha evaluado es que una resolución no está por encima de la ley y definitivamente dejó atrás a la ley no hay todos los aspectos yo hablaba Francis de la convivencia que se da en el día a día en la casa cuando tú tienes a una persona no es un trabajo mecánico como tal de una oficina hay diferentes modalidades que se dan hay gente que va tres veces a la semana yo conozco gente que va a lunes miércoles y viernes hay uno que va una vez a la semana entonces el nivel de flexibilidad de convivencia de armonía que tiene la mayoría de hogares señor porque en estos tiempos nadie está esclavizado o sea la era de la esclavitud pasó sencillamente el que no le paga lo que entiende se va yo hace tiempo que no tengo a nadie fijo en mi casa estoy necesitando una mujer que nos haga que nos haga la limpieza semanal por ejemplo y que nos lave un ejemplo dos veces a la semana o una vez bueno ahí está tú acabas de hacer la información pública si alguna persona correcto para no decirle mujer verdad si porque creo que debe ser un gran negocio para alguien que haga una ruta haga una ruta hay una compañía que hacen eso pero hay una persona trabaja los perfiles de las personas y te hacen la conexión con el cliente entonces pero si hay una una persona que ya tiene el da el servicio de ir a una casa una vez a la semana o dos veces a la semana puede crear una ruta de varios servicios en la semana y a veces yo voy a bajar de luna a viernes y en los mismos edificios perfectamente